El festival MADCOOL ha vuelto a vibrar con la presencia de New Blue. Tres días inolvidables donde nos hemos sumergido en un océano de música y pura diversión. ¡Sed bienvenidos a MADCOOL! ¡New Blue! ¡New Blue! ¡New Blue! ¡New Blue! Pero eso no es todo porque os hemos traído un pedacito de paraíso, la República Dominicana. ¡Bienvenidos a MADCOOL! ¡Geloke mi gente! ¡Bienvenidos a MADCOOL! Buenas, hola a todos, soy Ray Zapata